Vamos, let's go, let's go. ¡Chin! ¡No! ¡Llámate tanto! ¿Pero tiene flow? ¡Tiene flow! Tiene el flow del caldero. Y te darás de cuenta. Ve si te engañan tú. ¡¿Quién es, Carlos?! ¡Es cantante! ¿Te lo juro que sí? ¿Sí? Pero yo creo que no está escuchado. Llorarás, llorarás, llorarás. Como lo sufrí yo. Oye, tú llorarás. Ni nadie te comprenderá. Todo lo malo que hiciste. Oye, mira los babarás. Llorarás, 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 llorarás. Llorarás, llorarás.